Bueno, aquí os presento el champú de Urias DS, de Dermatitis Saborreica, Kerato Reductor. Se trata de un champú para el tratamiento de la Dermatitis Saborreica, está entre mis preferidos, sobre todo cuando lo que queremos tratar es un cuero cabelludo que presenta ya una descamación ya en placas, en parches, digamos más intensivo. ¿Cómo lo consigue? ¿Con qué fórmula? Por una parte contiene ácidos alicílicos, es decir, nos va a ayudar a eliminar las escamas, esta descamación que ocurre en estos casos. Y por otra parte, como buen Pac-Man, con mi copo de la grasa que es, ya lo sabéis, nos va a ayudar a regular la producción de sebo que también le acompaña a estos procesos de Dermatitis Saborreica. Contiene piroctono, lamina también y lactato de zinc que nos van a ayudar a evitar la proliferación de la maldita levadura mala asesia que se cree que es la principal causante de la Dermatitis Saborreica. Y ingredientes calmantes y suavizantes como el extracto de Delvice y el agua termal durias que nos van a ayudar a calmar, a desinflamar el cuero cabelludo. Y así evitar, digamos, y disminuir esa picor, enrojecimiento que acompaña en muchos casos a los cueros cabelludos tendentes a la Dermatitis Saborreica. Como champú de tratamiento que es, pues tenemos que hacer la doble jabonada, que llamamos una primera para eliminar y una segunda para tratar. Y nos tiene que actuar en el cuero cabelludo, no en el cabello. En el cuero cabelludo lo haremos con los deditos o con un cepillo, como queramos. Y un tip para estar un poquito más de tiempo es que recomendamos recitar el abecedario A, B, C, D, F, G, Z de la Z, más despacito que yo, ¿vale? Como dice Fonsi, suavecito, despacito y así nos va haciendo acción y ya aclaramos. Genial, al principio lo utilizaría dos o tres veces a la semana, durante dos semanas, en función de la frecuencia de lavados que tengamos. Y luego un champú que me parece brutal en cuanto a su fórmula para alternar, cuando no queremos utilizar un champú tan potente de continuo, también para evitar resistencias, este champú suave, equilibrante, que hace Urias de ese también, ¿vale? Champú equilibrante. Me encanta la fórmula porque contiene agentes calmantes, hidratantes, suavizantes, antiinflamatorios y también contiene piroctono-lamina para así tener, digamos, esta maldita levadura o la mala de la mala secia bajo control. Pero a muy baja concentración para no generar así tan fácilmente resistencias. Y ya podemos alternar. Este combo, la verdad, es que me parece brutal. De todas formas, si queréis más info sobre toda esta línea Urias de ese capilar, podéis pinchar aquí y aquí os lo explicamos, aún más claro, claro clarinete de todo el mundo mundial. ¿Vale? Bueno, si los probáis, me contáis.